familia a todos los musulmanes del mundo y nada a los que no sois musulmanes feliz lunes, feliz día feliz tarde pues eso nosotros llevamos desde las 9 de la mañana afuera, hemos desayunado afuera no me ha dado tiempo a coger el teléfono porque he estado con llamadas ya sabes, con medio llamadas con mi familia ya que no tenemos aquí familia pues aprovechamos para estar con medio llamadas y cada vez que colga uno llama otro, cada vez que colga uno llama otro mi familia, la de H nos juntamos todos en medio llamada en grupos así que nada y bueno ahora son las 3, estamos yendo a un restaurante para comer y digo, madre mía, no me he pasado por aquí en todo el día así que nada os deseo un feliz día y espero que lo estéis pasando está bailando eso, un poco más, un poco más siéntate con Aya ¿quieres sentarte con Aya? no ¿qué ha pasado? se ha caído no pasa nada mira, mira dónde hemos acabado mira, qué buena puta además esto es la... ah, también has cogido cafés ya qué chulo que vean si está aquí está rico aunque hace un poco de frío al final les hemos puesto esto porque hace bastante frío pero sí, tío de siempre está súper lleno de montón de gente está rico ¿no? sí ¿sí? marcar es un baile turco venga el baile del rato voy a hacer no, el rato ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? ¿qué les decía? no me acuerdo ¿de quién? soy mayor estado limpio pescado eso, yo soy mayor está no limpio pescado vamos, vamos, vamos ¡eh! 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 de familia estoy enamorada de esta gelaba con estos detalles que tiene por aquí de pedrería me ha encantado seman este color tan bonito y lo que más me ha gustado son las mangas que no son tan largas las típicas gelabas que suelen tener las mangas súper largas y no se me ha encantado las he combinado con con las mangas para romper un poco el outfit para que no se vea tan clásico tan de vestir y me ha encantado y aquí sigo esperando a que las niñas sean hartes de jugar que están dentro con Nachi jugando y ya aprovecho para tomar el sol que esta mañana estaba súper nublado hacía un frío así que la aprovecho para estar un poquito aquí al sol aparte que estoy un poquito malita y hoy este sitio está lleno de musulmanes de gente árabe no marroquí pero sí hay un montón de árabes se ve que se ve que todos han venido aquí a celebrar el evento y no sé, es súper bonito a todos nos decimos pues eso pues eso no sé súper chulo y 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 Falluma Falloma Falloma Pues este ¿como se llama? el Pony ¿Has escuchado eso? Sí Reboa ¿Un bebé se ayuda? Se parece como un bebé Creo que es un pájaro ¿Sí? Sí Ve ¡Sí! Es muy mola, eh creo que es un pájaro le has gustado la tienda Creo que es un bebé Veneba, este restaurante está cerrado, ¡nooo! Vale, pues está abierto. Yo pensé que estaba cerrado. Yo quiero hacer chocolate. Yo quiero ese de chocolate. ¿De chocolate? Hay un montón de chocolate. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Ese. ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿O quieres con el imán en su mejor? No, ese. ¿Y tú, Lil? Yo quiero ese. ¿El de chocolate? Yo quiero el imán de ese. Sí, el chocolate. ¿Una muy bien el chocolate? Sí. ¿Y vas a probar los bolos? Sí. ¿El otro? ¿El chocolate? Sí. ¡Guau! ¡Qué pinta! ¡Cógelo, venga! Dame esto. Papi, ¿por qué es así? Para que cortes con esto y esto puedes comer con ello. ¡Hola! ¿Cuántas chicas quieres? Dos. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! estaba abierto o sea estaba abierto pero estaba abierto al público que hoy han cerrado porque se les digo pues menuda gracia al final acabamos cogiendo gofres helados y yo me cogí este batido de chocolate que lo voy a probar con vosotras es el típico de como de starbucks está buenísimo está muy bueno así así que nada vamos a ver vamos a sentarnos aquí en una plazita en una plaza cita en una plaza a comer y a tomarnos este batido tan rico el restaurante estaba cerrado y qué lástima mirad cómo se ha acabado familia y yo mirad cómo ha acabado allá amor de padre qué bonita estás con el abrigo de papi allá ay 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 qué frío ha hecho la camiseta madre mía tío que hace muchísimo frío y bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado inshallah yo soy consciente de que no es el típico el que se ve en casa con la familia con la misa llena de dulces de edad y todo pero bueno como bien sabes que nosotros aquí en belgica no tenemos familia igualmente mi pequeña familia y yo lo hemos pasado en grande hemos jugado un montón con las niñas que es lo más importante para nosotros les han encantado sus regalitos luego nos hemos ido también a cenar a otro restaurante que al final me quedo con la batería sí o sea sin la batería y no puede seguir grabando así que os mando un beso muy grande muy grande muy grande